Muy amables, muchas gracias. Ahora vamos a enviarles una melodía que nos hicieron el favor de pedirnos unas damitas tan lindas de aquí en el estado de Puebla de la Blanca y esto te dice ¡Ale, los mendigos! Sé que pierdo mi tiempo Pidiendo que te quedes No tienes decidido Te vas Ya nada te detiene A cambio de mi amor Tú me das Mi Dios que tanto duele Te vas, te vas, te vas Mi súplica de amor En nada te conmueve Me dejas sin saber Por mis mejillas Por mis mejillas No son por ti En mí, yo ¡Ale, los mendigos! ¡Ale, los mendigos! No son por ti Son por mi error De haberte amado sin medida Dime que fui para ti ¿Por qué haces esto conmigo Porque haces esto conmigo ¿Por qué me pagas así? Dime que fui para ti Re, yo, los mendigos Re, yo, los mendigos ¡Ale, los mendigos! 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 ¡Ale, los mendigos!